Incluso pudimos dialogar con Sebastián Mercado, que es el padre de Lara, esta niña de 7 años que viene atravesando un proceso en su salud y que nuevamente su estado está requiriendo un tratamiento muy costoso y hay muchas actividades que se están haciendo en Venado Tuerto, la región, Rosario, pero para enterarnos de una de ellas vamos a saludar, como decíamos, a Nandi Cerato. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y gracias por la predisposición por estar del otro lado. Hola Nandi. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, y comenzar a preguntarte, en primer lugar, ¿cómo es que ustedes toman esta iniciativa y este contacto con Lara para poder ayudar? Bueno, todo comenzó porque tengo una amiga que es amiga de la familia y es vecina de la abuela de Lara y ella siempre estaba publicando estos eventos que se hacían por Lara, que necesitaba recaudar mucho dinero. Entonces, bueno, me ofrecí para hacer un evento, estábamos viendo si hacíamos una peña o un bingo y bueno, estuvimos por el lado del mismo. Bien, y en este caso también preguntarte, ¿has estado interviniendo en algunas otras propuestas solidarias con anterioridad? Por lo tanto, ya venís teniendo experiencia y aportando tu ayuda. Sí, nosotros hicimos el bingo de Valen Buso hace un par de años con el mismo grupo. Después, bueno, también hicimos otro evento, una peña solidaria para juntar alimentos para niños, firmando la leche con un tiempo. Bien, y en este caso, bueno, finalmente llega la oportunidad de también nosotros sumarnos a colaborar con este bingo que ustedes están organizando. ¿Que para cuándo lo están previendo? El bingo va a ser el día 6 de mayo. Nosotros todavía estamos recaudando algunos premios que nos están donando algunas empresas, el que quiera donar. Bueno, dejo mi número que es 15652924, premios y tortas. Es en el Club Sacachispas a las 4 de la tarde, que quedan los regos entre el Brown y el de Ancune. El valor de la entrada es 300 pesos y incluye el cartón para la última jugada. También, bueno, vamos a poner una pantalla gigante, que es para que, para más comodidad de la gente que vaya pueda ver bien los números. También, bueno, va a actuar José Galante y el ballet de Gustavo Herrero bailando la vida. Bien. ¿Cómo viene la convocatoria? El bingo es el 6 de mayo, el sábado 6 de mayo. O sea, este fin de no, sino el próximo ya sería. Por lo tanto, estamos a menos de dos semanas de concretarse. Así que bien marcar esto, la posibilidad de colaborar asistiendo al bingo, quizás pasar un súper buen momento, como así también sorprendernos al obtener alguno de estos obsequios, o sumarnos también donando lo que esté al alcance de cada comercio, emprendedor o negocio. Sabemos la situación que se atraviesa, pero quizás siempre hay algo. Por más pequeños que consideres que sea, como siempre decimos, si todos aportamos un poquito, finalmente termina siendo bien fuerte y grande la ayuda. Así que le preguntabas en este caso a May. Sí, quería saber cómo viene la convocatoria, Nandi, con respecto al bingo. Bien, bien. Por suerte nos están pidiendo muchas entradas, gente también que colabora. Por ejemplo, esto de la pantalla gigante, bueno, nos dona sonido de inflación Fox, que vimos también que son cosas que valen mucho dinero y sin embargo hay mucha gente predispuesta a colaborar. Y remarcar que ella tiene que juntar más de 81 millones de pesos, que es muchísima cantidad, que vamos a tratar de aportar a lo que sea y que es uno. Claro. Perdón, no te quería interrumpir. Y con respecto a las donaciones, ¿han sido muchas? ¿Te sorprendieron? ¿Para los premios que se van a llevar a cabo en el bingo? Sí, estuvimos, bueno, todavía no terminamos de recorrer, estuvimos por la calle Vitrano pidiendo negocio por negocio. Muchos sí, sí han donado, muchos artesanos también. Mi mamá pertenece a un grupo de artesanos y los puso ahí en el grupo y muchas mujeres han donado tanto premios artesanías como todos. Pero bueno, estamos pidiendo el que quiera seguir donando, ya sea para este bingo, si llega a sobrar, vamos a hacer más cosas, pero lo vamos a utilizar de todas formas. Nandi, en este caso preguntarte si podés contarnos brevemente cuál es la situación de Lara, hasta lo que se hayan interiorizado, porque como siempre sabemos a veces son cuestiones muy específicas desde el ámbito de la salud, pero cuál es la situación en general. Sí, bueno, todo lo que ella, cómo está transitando esta enfermedad está por las redes sociales, que es arroba, todo por Lara, por, con la X, 2022, y el Pérez Víctor por Lara. Ella sufrió un neuroblastoma y fue operada en el 2019, después, bueno, tuvo una recaída ahora y por eso tiene que, para que terminen de sacar de este tumor, tiene que juntar esa cantidad de dinero. No sé bien cómo es el nombre del medicamento, pero bueno. En este momento ella está en Barcelona con su mamá y se está haciendo quimioterapia. Bueno, y en este caso sabemos que son muchas las actividades que se van a estar dando, porque también para el próximo fin de semana, o sea, pasado el bingo, el 6 de mayo, habrá una fiesta retro que seguramente ya vamos a estar también informando al respecto. Pero en relación a este bingo, ¿cómo pueden acercarse, charlar para poder donar o quizás aportar? Te dice, a ver, viene algún artista o algo y te dice, ¿puedo ofrecer esto, puedo donar esto o aquello? ¿Se contactan con vos directamente? Sí, en las redes sociales estuvimos subiendo, tanto en el de Lara como en el mío, que es arroba en el cerato, en mi Facebook, con mi número de teléfono, me pueden escribir. Ahí está mi número y el número de las chicas que aprovecho también a nombrar, los que son siempre los que están colaborando conmigo, con mi marido que está acá conmigo. Bueno, él es Mauro Rogers, Maricel Matura, la que es mi amiga, la que a través de ella me contacté con la familia, Keila Miatello, Vane Falcón, Nadia Pedro y Ache Corti, que son el grupo que estamos organizando este evento. Bien, ¿y qué capacidad va a tener? O sea, sabemos que toda la mayor cantidad de gente que se sume ese día a ser parte del bingo, más allá de las donaciones, va a ser bienvenida, pero ¿qué capacidad tienen ustedes de recepcionar gente? Y el salón tiene capacidad para 500 personas. Nosotros también contamos con ayuda de la municipalidad, que provee las sillas, el sonido, los tablones también, así que estamos agradecidos con eso. Bien, bueno, así que sería ideal, sería una fiesta si esta cantidad, 500 personas estuvieran allí presentes, como decíamos, pasando un buen momento, aprovechando a convertir en familia y además saliendo también beneficiados, porque te podés llevar a algunos de estos premios, pero también beneficiados porque tenés la satisfacción de poder ayudar y justamente también esta familia de Lara, como decía Sebastián Mercado hace días atrás, si bien está en la ciudad de Rosario, siempre queda esa conexión con Venado Tuerto y siempre surgen muchas posibilidades de ayudar, aún más con la situación que hoy se atraviesa y ni hablar de la demanda económica que esto genera también para la familia una vez más. Sí, así es. Así como están todos invitados y cualquier cosa, me escriben, repito, mi número es 15652924 o en las redes sociales. Bien, Nandi, te agradecemos enormemente por esta comunicación y fundamentalmente gracias por involucrarte desde este lugar como organizadora, si bien lo marcabas y las mencionabas, es en conjunto con muchas otras personas, ustedes enfocadas en este Tebingo, primeramente, otras personas armando lo que será la fiesta retro, también lo que tiene que ver con la disciplina del ciclismo, así que gracias por todo esto que están haciendo y también por la predisposición para poder charlar y anticipar. Recuerden que pueden buscar en Facebook, en Instagram, todos por Lara y encontrar más información, el contacto personal de Nandi Cerato, al teléfono o redes sociales también, y la posibilidad de sumarse al Tebingo, como decíamos, donando lo que consideres que podés llevar y aportar para Lara y, por supuesto, tu presencia el día del Tebingo. Vamos a recordar, por favor, día, horario, lugar y también el valor que está teniendo el cartón o cómo es la propuesta. Es el 6 de mayo, sábado 6 de mayo, en Club Zacachispa, que queda en Dorrego, entre Bronte y Dancune. El valor es 300 pesos, incluye el cartón para la última jugada y, bueno, van a actuar José Galante y el palet de Gustavo Guerrero. Bien. Muchas gracias. A las 4 de la tarde. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Cero. Hasta pronto. Gracias. Y así pasaba, en este caso, Nandi Cerato, una de las benedenses que se involucra en la organización de los diferentes y esta gran serie de eventos que se están dando para apoyar a Lari, esta niña de 7 años, que, como decíamos, si bien esta familia, su papá Sebastián Mercado y su mamá Tabata viven en la ciudad de Rosario, Sebastián es benedense, por lo tanto, sigue esta conexión con...